Empieza a regalarlo en 3 y... 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 30. Eso, márcalo, pa, 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 dos, pa, pa, vamos, rock, arriba. Una, dos, tres. ¡Fuerza, cruzalo! ¡Bien! ¡Fuerza, cruzalo! ¡Donde! ¡Fuerza, cruzalo! ¡Fuerza, cruzalo! Crúzalo. ¡Fuerza, cruzalo! 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 ¡Oh, no, no! ¡Silencio! ¡El Roja! ¡El Roja! ¡El Roja! ¡Gren pequeños! Dios sabe que yo sirvo y que mi Toda cambia por mis labias y del mundo Dios ha muerto y Jesús le dio la vida Cállate al cielo y el amor Tengo a Jesús en toda paz Tengo un gozo, tengo alegría Cállate al cielo y el amor Yo tengo un gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo alegría Yo tengo un gozo, tengo alegría Cállate al cielo, el amor Tengo un gozo, el amor Clúzalo ¡No vamos!